Hola, soy Ángel Torres, nací en Tuzla y soy un tuzcleco que quiere, ama a esta ciudad y que, con la ayuda de ustedes, vamos a transformarla. ¿Cómo visualizaste esta ciudad? Mira, yo la visualizo como la perla del sur sureste, porque con todas las grandes inversiones que el presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo en el Estado y también con el hangar de carga que el gobernador Díaz Candón está construyendo y en próximos días se inaugurará, el transísmico, el interoceánico, el Tren Maya, Tuzla va a quedar situada en una situación geográfica importantísima que merece y va a tener la oportunidad de crecimiento a través de inversiones. Eso nos genera la posibilidad, pero sobre todo la convicción de que entre todos las y los tuzlecos, generemos las acciones, las metodologías, las iniciativas y todas las estrategias para que a Tuzla le vaya cada día mejor, para transformar nuestra ciudad, para que tengamos mayores y mejores oportunidades, que tengamos menor índice de violencia, tengamos realmente una ciudad incluyente y todo aquello que permita que las y los tuzlecos tengamos un entorno cada día más hermoso en esta bellísima ciudad de Tintópolis. Y bajo esa preguisa, ese contexto nacional, ¿cuáles son sus cartas credenciales que presenta a las y los tuzlecos para gobernar? Trabajo, trabajo, responsabilidad, honestidad, planeación, estrategia. Hemos presentado ya, como ustedes saben, la oportunidad de un trabajo serio, comprometido, que gracias al apoyo del gobernador de Luz Cardón pudimos hacer ese liderazgo de la verdadera manera de hacer política, en la que los resultados son los que hablan. Yo creo que no podemos hablar de discursos vacíos cuando realmente tenemos que aplicarnos en el desarrollo, en el caso de lo que me tocó a mí de la infraestructura, y que bueno, tres años, cuatro meses, once días, en una secretaría tan importante como la de obra pública, en la que se acabó la corrupción, se acabó la impunidad, se acabaron los noches, y se construyeron mil veinticinco obras, que implica una diaria por cada día laboral. ¿Cómo deja a Tuzla en materia de obra pública esas mil veinticinco obras? Mucha inversión. Pero a Tuzla no quiero ser maravilloso. Bueno, a Tuzla se le metió muchísimo dinero por parte del gobernador de Luz Cardón. No, simplemente tenemos cuatro pasos a desniveles ya concluidos, tres que están en construcción, tenemos infinidad, más de 70, 80 colonias atendidas en materia de infraestructura vial, tenemos drenes pluviales, tenemos parques, tenemos una gran derrama económica. Que va, ha permitido que esta ciudad sea lo que es hoy, sin el apoyo decidido y sin esa pasión y esa responsabilidad de Luz Cardón, Tuzla no tuviera lo que tiene hoy, eso hay que agradecerlo, pero sobre todo hay que seguirlo trabajando en conjunto y en equipo con las y los Tuzlecos para que Tuzla siga en esa senda de desarrollo. ¿Cuáles son los retos hoy por hoy que tiene esta ciudad? Mira, el reto es obviamente la inseguridad, que hay un índice de percepción muy alta, los Tuzlecos y Tuzlecas no se sienten seguros en esta ciudad y es algo que tenemos que trabajar en equipo, con acciones muy concretas, de la mano de los especialistas, pero sobre todo construyendo integración familiar, recuperando nuestros valores y a nuestros jóvenes para que la prevención sea realmente lo que marque y no la represión. Tenemos también que trabajar en el tema de un sistema de transporte, necesitamos mejor, mejor educación. Son muchos índices y sobre todo un entendimiento con la iniciativa privada que nos permite interactuar en acciones y estrategias muy concretas con el ayuntamiento para que podamos generar inversión y eso detone empleo. El empleo nos va a generar bienestar, desarrollo y la oportunidad de que nuestros jóvenes hoy día que salen de una universidad o de alguna carrera técnica puedan desarrollarse en el ámbito que mejor les interese. ¿Hay confianza hacia las personas militantes de Morena para que puedan darle el visto bueno de que Ángel Torres pudiera estar encabezando el destino de Tuzlecas? Sí, mira, yo agradezco mucho a mis compañeros de Morena. Hemos trabajado en este maravilloso partido que ha recuperado la confianza de la ciudadanía. Lo hemos hecho gracias también, obviamente, a nuestro líder máximo, Andrés Manuel López Obrador, que fue el que nos devolvió la esperanza. Y nosotros hemos trabajado y hemos caminado con el presidente Andrés Manuel desde hace muchísimos años. A mí me tocó ser el representante de Morena ante el INE en la elección de 2018 en la Junta Distrital 4 Pichucalco. Y me ha tocado caminar con él en las diferentes marchas que hemos hecho de apoyo en la Ciudad de México. Hemos trabajado en la Consejería Estatal de Morena y hemos participado activamente en las consultas ciudadanas para informar al pueblo que es Morena. Y necesitamos integrar cada día más conciencias de hacer esa revolución que tanto necesita para que el segundo piso que ya viene sea una realidad. Un mensaje libre. ¿Qué mensaje le manda a las y los sujetos? Decirles que vamos a trabajar sin descanso. Que si una ciudad no duerme, el presidente tampoco lo va a hacer. Y que vamos a trabajar en equipo, sin mensajes de odio, sin mensajes de división. Eso nos aleja del progreso y nos hace falta el fortalecimiento del entendimiento. Hoy día la unidad, el que todos y todos estemos incluidos en ese Tuzla que queremos. Un Tuzla donde haya inclusión, un Tuzla donde haya convivencia pacífica, un Tuzla donde haya oportunidades, un Tuzla donde no haya violencia, ese Tuzla nos toca construirlo a todos y a todas. Es un gran equipo, es en unidad y lo vamos a hacer juntos muy pronto. Así que enhorabuena, muchas felicidades y Dios lo bendiga.